¡Oh, París! En América nací, y como tierra cubana, te traigo desde la mar, un saludo para ti, cantaré con emoción, y te diré con certeza, admiro tu marselleza, para que quieras mi sol. ¡Oh, París! ¡Oh, París! ¡Oh, París! ¡Oh, París! ¡Oh, París! Para yo cantarte aquí En América nací Y como tierra cubana Te traigo desde la mano Un saludo para ti Cantaré con emoción Y te diré con certeza Admiro tu manselleza Para que quieras mi sol Oh París Admiro tu manselleza Oh París Para que quieras mi sol Oh París Admiro tu manselleza Oh París Para que quieras mi sol Oh París Admiro tu manselleza Oh París Para que quieras mi sol Admiro tu manselleza Para que quieras mi sol Admiro tu manselleza Para que quieras mi sol Agárrate Ahí viene Pancho Lleva el sol a París Lleva el sol a París Mira como baila tu manselleza Mira como baila tu sol Mira como baila tu sol Lleva el sol a París Oh París Admiro tu manselleza Oh París Oh París Para que quieras mi sol Oh París Admiro tu manselleza Oh París Para que quieras mi sol Para que quieras mi sol Para que quieras mi sol Oh París Oh París Admiro tu manselleza Oh París Para que quieras mi sol Admiro tu manselleza Oh París Oh París Para que quieras mi sol Admiro tu manselleza Para que quieras mi sol Admiro tu manselleza Para que quieras mi sol Agárrate Ahí viene Pancho Admiro tu manselleza Gracias por ver el video.